Ando buscando a una así como tú Con ese cuerpito, te me pego como blue Balamos bachata, después yo te robaré Sé que quieres beber, como diciéndome Bebecita, vete bailando mexita Quién se ve tu carita La noche es borracha y mi cama te rego a mi linda Sé que tú vas a soltar Y yo pago todo por tu cartera Mente la boca pa' afuera Y tengo todo, pide lo que quieres Voy a tenerte en mi cama De jugándote toda Dándote lo que andas buscando Y otros no te dan Lo que es imposible Y yo la veo en la realidad Una realidad Voy a tenerte en mi cama Y yo la veo en la realidad Dándote lo que andas buscando Y otros no te dan Lo que es imposible Y yo la veo en la realidad Una realidad De uno de los dos Menos de las manos La noche Ya que Te Sola, sola Bailemos esta noche tú y yo baby Quememos esta noche tú y yo baby Vivamos el momento tú y yo baby Tú y yo baby Sentirás Como yo te subo en algo bien temprano No ganarás Un poquito en el cielo cuando Te lo serás Vas a querer repetirlo Vas a querer repetirlo Del fin momento pareció una estrella Del minuto me enamoro de ella Pasan los años y la encuentro más bella Hasta la luna está celosa de ella Reina de mi castillo, mi doncella Su cuerpo en desnuda es fuego de estella Una explosión como rayo y centella Hasta la luna está celosa de ella Amor Que lindo Un amor de verdad Nos encuentro todos los días Y sé Que si vuelva a nacer la buscaría Hombre ¿Cómo no hacerlo si es que ella es mi vida? Y sé Hasta la luna está celosa de ella Reina de mi castillo, mi doncella Su cuerpo en desnuda es fuego de estella Mi fin momento parece una estrella Hasta la luna está celosa de ella Bendito sea Dios por ponerte en mi camino y vida Bendito sea Dios por hacerte gusto en la medida Quisiera Quisiera detener el tiempo cuando tú me miras Y hacerte el amor hasta que se me acabe la vida Ella Del fin momento parece una estrella A dar minuto me enamoro de ella Pasan los años y la encuentro más bella Hasta la luna está celosa de ella Reina de mi castillo, mi doncella Su cuerpo en desnuda es fuego de estella Una explosión como rayo y centella Hasta la luna está celosa de ella Yo, yeah Yo buscando amor Y yo pienso igual dinero Dormir conmigo te dije peligro Quizás mañana no se ha prometido Escúchame bien amor Dejemos esto como amigos No me buscamos No me busques más Pronto me olvidarás Porque no soy bueno para ti No soy bueno para ti Para ti Seré malo hasta el final Vida yo te lo advertí Advertí Que no me debiste amar Tú tienes que entender Tú tienes que entender Que este amor no puede ser Acéptalo no cambiaré No soy bueno para ti No soy bueno para ti Para ti Vida yo te lo advertí Ya no lograr Entendí Entendí Que no te debía amar No cabe duda que comerte quiero Pero aficiarte más viví no quiero Eres antídoto y yo soy veneno No me busques más No me busques más Pronto me olvidarás Porque no soy bueno para ti No soy bueno para ti Para ti Seré malo hasta el final Vida yo te lo advertí 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 Que no me debiste amar Tú tienes que entender Que este amor no puede ser Acéptalo no cambiaré No soy bueno para ti Aunque me duela vete ya No quiero verte sufrir más Busca a quien te ame de verdad Hazme caso Vete ya Can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you love Ni me queda sufrir más Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor Oh, 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 oh You already know This love is all yours, baby So we'll take it We've been here before We're strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es la tiré por ti Baby, it takes my life It's fine, I've been legal Te voy a seguir amando sin fin You, 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 you Uh, oh, 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 oh It's you, 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 you You, 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 you Just in the lights است ¡Chino lights on! ¿Qué más hago? Es mi posesión en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is on yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir Que corría por ti No quisiera extrañarla Pero es que me duele el cor A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estaré solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así fue, ve a donde a mí Dile que iré a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Pocionado No lo he contado Pero me siento así Me pregunto cómo termino Esta serie Empezamos aquella noche En el sofá Es aburrido Porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el co A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada yo no esté vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Dile que está la puerta abierta Dile que está la puerta abierta Dile que está la puerta abierta